¿Qué es el líder de este contexto de crisis? Las ideas clave para el fortalecimiento o la definición de la organización. En tiempos de COVID el líder se enfrenta a un dilema y este es cómo cuidar a su gente y a la vez cómo cuidar su negocio. Y todo esto en unas circunstancias de alta emocionalidad negativa por la miudad, por la incertidumbre, en las cuales el líder lo que necesita es generar motivación y entusiasmo. Y esto lo logra cuidando tres aspectos clave. Primero, hoy en día los directivos en un 78% indican que es primordial elegir en función del sentido y del propósito de la organización. Sin embargo, en estos tiempos solo un 68% lo están haciendo. Un segundo aspecto clarísimo es mantener la estabilidad mental y la calma. Vamos a tener que tomar decisiones con corazón, comprendiendo a la gente, pero también con firmeza y utilizando nuestras racionalidades. La calma y la estabilidad son planes. Y un tercer aspecto es la agilidad. Tenemos que avanzar y por tanto tenemos que actuar. Es clave en este sentido no tenerle miedo a error y rectificar según vamos hablando. Liderar en un contexto COVID pasa por comprender nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Es imprescindible generar un liderazgo que ayude a los otros sin descuidar el negocio. Sé transparente, ve comunicando en todo momento lo que está sucediendo y sé vulnerable. Si tú no sabes algo, permítete decirlo y buscar la solución entre todos. Ante el caos podemos con creatividad conseguir una mayor participación de todos y generar nuevas posibilidades. ¡Gracias! ¡Gracias!